Yo quiero ser campeón mundial, mi corazón ya va a ensayar Yo quiero ser campeón mundial, porque en el mundo nadie nos puede parar Yo quiero ser campeón mundial, este volcán va a ilusionar Yo quiero ser campeón mundial, porque en el mundo nadie nos puede ganar Perú, Perú, que grande es mi Perú, 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 te amo mi Perú Perú, Perú, esté donde yo esté Perú, Perú, por siempre te amaré Canta Perú, en Nueva York, canta en París, canta en Juanjo Canta en Seúl, canta en Juanjo, todos unidos en un solo corazón Canta Perú, en Budapés, canta en Madrid, bien y Madrid Canta en Beijing, canta en Qatar, que escucha el mundo como te amo mi Perú Perú, 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 que grande es mi Perú Perú, Perú, te amo mi Perú Perú, Perú, esté donde yo esté Perú, 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 por siempre te amaré Perú 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 Perú